TRIGLICERIDOS 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 queridos amigos y amigas ya pasaron las navidades el año nuevo, los reyes y llegaron los triglicéridos triglicéridos son unas mugres que se nos acumulan en el cuerpo cuando comemos lo que no debemos comer llámese carne, leche, huevo pero los que no comen carne, leche y huevo y son vegetarianos o veganos también tienen problemas de triglicéridos porque los triglicéridos se producen en el cuerpo a partir de cualquier comida que no podemos aprovechar inmediatamente para un movimiento o para una actividad. Existen miles de recetas de triglicéridos todos queremos bajarlos, bajarlos y bajarlos, pero hay que saber sin triglicéridos estaríamos completamente muertos necesitamos triglicéridos pero en su nivel existen una infinidad de remedios de triglicéridos de tratamientos herbolarios y tratamientos, remedios caseros y medicamentos como aquel señor ay tengo triglicéridos altos, altísimos estoy a reventar no sé qué hacer porque ya no comí ni carne, ni leche, ni huevo pero estoy preocupado por el precio del petróleo porque si el petróleo sube no voy a ganar lo suficiente si baja voy a perder cantidades importantes de dinero entonces ojalá que no se mueva ni suba, ni baje no puedo dormir solo pensando a ver qué pasa con el petróleo ¿saben cuándo va a bajar de triglicéridos este señor? jamás porque sus triglicéridos están provocados por el estrés hoy me contaron sobre un señor que bajó los triglicéridos originalmente era vegetariano pero un poquito a fuercitas como que yo no como carne no, no, no esa carne es muy mala pero en secreto pensaba un bistec un pedazo de carne un pollo aunque sea un pescadito quisiera comer y entonces eso lo llevaba estresado todo el tiempo estresado y esto mismo le subió los triglicéridos fue con un médico y le dijo oiga señor déjese de vegetariano déjese de tonterías coma un pedazo de carne y se le van a bajar los triglicéridos dicho y hecho comió carne y le bajaron los triglicéridos échense esto o como la otra señora tengo triglicéridos altos ya estoy a dieta y estoy tomando mis medicamentos y no me bajan bueno señora díganos cuando fue la última vez que fue hacer un ejercicio yo ejercicio yo nunca es que me canso tengo triglicéridos altos si quiere bajar sus triglicéridos tiene que correr nadar caminar andar en la bicicleta no andar de flojonaza en su casa pues ahí le va señora ahí le va el remedio para sus triglicéridos método infalible para que bajen triglicéridos y colesterol desayunar muy bien comer menos y no cenar y para los más valientes pueden hacer un ayuno de un día por ejemplo cenar un poquito el primer día y luego no comer nada todo el día solamente agua y en la noche tomarse otra vez una sopita de verdura algo ligero y el siguiente día ya comer normalmente y claro repetirlo todas las semanas de esta manera van a rodear sus triglicéridos y van a eliminarlos del cuerpo ahora si eso no es suficiente recurrir por ejemplo al árbol nin es muy bueno para bajar los triglicéridos el colesterol el azúcar baja la presión o también extracto de hojas de olivo que son muy buenos para bajar el colesterol y los triglicéridos pero como les digo por donde entran los triglicéridos a nuestro cuerpo pues por aquí por la boca por la boca entran los triglicéridos y claro también por el estrés estoy muy estresado ya lo saben ya pasaron las fiestas pónganse a bajar los triglicéridos el campo corta no por el otro sí 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 sí